Hola, como introducción a esta píldora conviene conocer que en caso de una colisión, muchos faros están diseñados para romperse por una zona específica, de tal forma que puedan ser reparados sin tener que sustituirlos. En el siguiente vídeo técnico vamos a ver la reparación de las patillas de un faro cuando éste disponga de kit de reparación del fabricante, también llamado kit de patillas. El coste del kit es inferior al del propio faro, teniendo en cuenta que no puede estar dañada ni la carcasa ni la óptica. Si el faro dispone de kit de patillas, se puede reparar de una forma rápida, sencilla y económica. Eso sí, este kit es específico para cada faro. Cuando la reparación del faro se va a realizar mediante el kit, no es necesario identificar el tipo de plástico, porque la operación simplemente radica en comprar este recambio y montarlo atornillado en el faro. Una vez que sabemos que el faro dispone de este recambio, comprobamos que no tiene dañadas ni la óptica ni la carcasa. Los kits de reparación de faro incluyen, además de las patillas, los tornillos necesarios para su montaje. Una vez recibido el recambio, confirmamos que se corresponde con nuestro modelo y que es del lado que necesitamos. Tras desmontar el faro dañado, se prepara la unión para la patilla nueva, retirando los restos de la pieza dañada cuando sea necesario. A continuación, se comprueba la posición de la nueva patilla y se atornilla en los huecos que originalmente tiene el faro para ello. Una vez colocadas las patillas, se monta el faro y se comprueba que ajusta perfectamente con las piezas colindantes. Para finalizar, se realiza una regulación de los faros. ¿Sabéis por qué la óptica de los faros ya no es de vidrio, sino que es de policarbonato? Por dos motivos principales. Con el policarbonato, se minimizan las posibles lesiones de los peatones en caso de accidente y se pueden fabricar ópticas con formas más aerodinámicas y estéticamente más atractivas. ¡Hasta el siguiente vídeo!